¿Qué diablos está pasando con Enzo Fernández? Hay dos equipos que le acaban de dar un golpe tremendo que puede arruinarlo por completo. Aquí te contamos. Enzo tuvo un mundialazo, se coronó campeón del mundo, es un jugador ya histórico para Argentina. Pero parece que desde que terminó el Mundial todo ha sido caos y todo ha ido mal en peor para el jugador y ahora su propio equipo y el que se lo iba a llevar como la bomba del invierno lo están arruinando por completo. Tras regresar de la Copa del Mundo todo el planeta, sabía que a Enzo le llegaría la oportunidad de dar el salto a algún equipo grande fuera de Portugal el Real Madrid, el PSG, el Chelsea y otros equipos comenzaron a buscar al futbolista y a inicios de esta misma semana todo parece indicar que el Chelsea sería el ganador. El equipo Blue va con todo, ya lleva tres fichajes este invierno. Da Trofofana, Adri Santos y Benoit Valdichille. Por supuesto que pensar que Enzo sería la cereza del pastel era posible. El equipo ha invertido más de 300 millones en fichajes tan solo desde la llegada de la nueva directiva. ¿Pero por qué Enzo sería un problema? Sin embargo, el movimiento del Chelsea generó un drama que no solamente dejó a Enzo en el Benfica, sino que le podría pegar muy, pero muy duro a futuro en la carrera del jugador. Y aquí te contaremos distintas partes de este drama. En las noticias quedaba claro que el Chelsea sería el ganador. Sin problemas pagaría por completo la cláusula de rescisión. Pero ahora el director técnico del Benfica reventó a los azules por querer apartar a Enzo, ilusionarse y luego decir siempre no quiero pagar todo. Estas fueron las palabras del técnico. El tercer punto de este tema es que hay un club que quiere a nuestro jugador. Ellos saben que no quieren vender el jugador. Ellos intentan obtener el jugador a su lado y saben que solo pueden obtener este jugador cuando paguen la cláusula. Es una situación muy clara. El Chelsea lastimó por completo a Enzo. Los otros equipos que ya tenían en la mira del jugador y vieron que el Chelsea pagaría todo, probablemente cambiaron de planes de manera inmediata. Bien dicen que el tren del Real Madrid solo pasa una vez, ¿no? Y los azules lo hicieron para tener apartado al jugador. Ahora Enzo se quedó ilusionado, con la impresión de que se iría a otro equipo, pero al final las cosas no salieron como deberían. Todo fue una ilusión que además le quitó otros pretendientes que sí podrían haber ido en serio. De verdad que esto es un golpe directo al futuro del jugador y yo, en su lugar, estaría furioso. ¿Cómo se puede jugar de esta manera con un futbolista como Enzo? Pero el Benfica no está exento de este comportamiento. El jugador se fue a un viaje expreso a Argentina y le dieron con todo. Sí, rompió el reglamento, pero la manera en la que la afición se le volteó, claro, con el decador de su supuesta salida, es algo exagerado. Ahora el DT declaró que será castigado ahí. En plena rueda de prensa también fue a exhibirlo. Además, el equipo se ha puesto muy duro con su salida. Por el amor de Dios, el futbolista les costó 14 millones de euros y ahora le quieren sacar bastante jugo al jugador. Enzo se quiere ir, se ganó su oportunidad en esta Copa del Mundo. Es momento para que eleve su carrera al siguiente nivel. La avaricia del fútbol sin duda está hundiendo a jugadores que tienen talento. El Chelsea la regó, sí, la regó horrible, esperando que el Benfica tampoco fuera tan duro y cruel con el futuro de Enzo. Pero no, en el Benfica no lo quieren vender. Pero el equipo luso le quiere sacar jugo al jugador de 21 años. ¿Qué más quieren? De nuevo, pagaron 14 millones de euros por él. El Chelsea puso sobre la mesa 90 millones Masígec y André Santos. Le hubieran sacado 76 millones de euros a Enzo. ¿No les parece suficiente? Y si lo sacan, quieren más dinero por él. Enzo claramente no quiere jugar ahí. Así que si nada cambia en estos días, permanecerá encerrado en su actual equipo. Entre todos estos movimientos, para mí, el más afectado fue sin duda el argentino. Le arruinaron una oportunidad de oro.